Primero hacer las presentaciones de rigor, asumiendo la responsabilidad de este instituto y obviamente preocupados en todo caso con todas las certificaciones de obra que se venían llevando ya adelante desde la gestión pasada y obviamente las expectativas que uno tiene en cuanto a qué panorama se entiende desde Nación con respecto a todos esos compromisos que se asumieron oportunamente. La verdad que bueno, feliz porque hemos tenido una respuesta muy satisfactoria, desde Nación se van a continuar con todo lo que tiene que ver con todas las obligaciones oportunamente comprometidas, si vale la expresión, que es lo más importante. La verdad que hoy por hoy el instituto tiene una gran cantidad de viviendas que se vienen trabajando ya desde la gestión pasada, el instituto tiene un trabajo y una inercia propia a partir de su propio personal y me parece que era importante más allá de esta transición y de estos cambios de gobierno y de estas gestiones políticas era importante que esta continuidad, así que la verdad que muy satisfactoria la respuesta que hemos obtenido del nuevo Secretario de la Vivienda de la Nación. Nos adelantaron que van a de alguna manera a informarnos con mayor precisión a partir del mes de febrero, marzo, en febrero ya tenemos una asamblea de todos los que son todos los institutos provinciales de la vivienda de la Nación. Obviamente que entendemos que hay expectativas de que más allá de los nombres, más allá de los programas, lo más importante es que se va a trabajar para, de algún modo, continuar con esta buena inercia que tenía la provincia y en todo caso fortalecer algunas cuestiones como la que nosotros hemos, yo por lo menos lo personal he manifestado, es principalmente la preocupación en la mayor inversión de infraestructura, tanto en la ciudad de Río Grande como en la ciudad de Ushuaia. La verdad que hemos tenido una muy buena aceptación y bueno, se ha materializado en estas semanas también porque la verdad que nosotros veníamos todavía con unas deudas por parte de Nación con la provincia, para el propio Instituto Provincial de la Vivienda que se ha subsanado en estas semanas. Así que vemos con signos muy positivos y entendemos que vamos a tener en todo caso mayor precisión de la información a partir de las últimas semanas de febrero.